Porque no tenga que pagarme a entrar a él. El ganador de la vez. Y es... Y es... Hay un rumor de que la vez se hicieron una... No hubo un rumor. Claro. La vez se llevó a una... Es un rumor. Es un rumor. Le escuché hablar a Rigo y a... A Cacetera que no. Que no iba a pasar. Pero... Nunca se sabe. Nunca se sabe. Al final, ¿sabés qué? Termina haciendo... Mitsu... Mitsu Maron la Grand Final de la vez. Mitsu Maron la Grand Final. ¿Tabas viste que se la puso a alguien a bailar el... Sí, sí... El Gandinsky. Y justo, Mitsu Maron la Grand Final. Recién vi... Recién vi un montaje, un montaje de... Iggy hizo un montaje... Iggy hizo un montaje... Pero el tema de su montaje era que todas sus kills eran PsyD, Y... 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 De momento ganando, ojito. Claro, yo pienso que haga uno. Ya creo que se le fue el porcentaje. Está bueno, pero ya, ¿no? Ya, sí. A mí no me mató con mi tira 130 igual. No sé si es más fuerte. Es ese o el de Bayonetta, no sé. No, este es verdad que me matan muchos. No sé por qué, claro. No sé por qué, claro. Uy. Esos son los combos gappers, la escalera da por mi, ¿no? Ah, jajaja. Algún ahí se usó uno de los clips contra el clip y contra Andor. Pues que un clip y ganan, ¿no? No. Y te puso en el... 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 Te puso en la explicación, ¿no? Claro, me fui tiradito. Bueno, tiene una ventaja de un stock en team. Creo... Esto está bastante... Y creo que el montaje que es contra el otro... contra el otro cupalín. Agarra el cupalín. Yo y yo. El que es... Ah, madre. Creo que es en la ventaja. Creo que sí. Levy tiene una ventaja de dos stocks. Ah, terminada de dos. Queda es improgable la NSG. Es el fundador de la NSG, baby. Fundador de la NSG, totalmente desierto. No, 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 no. 100, 100... Yo creo que igual... ¿A cuánto me atarece más de Lucina? A 70 igual a... No, no está nada más. Pero al 90 en el cuarto está... Comiste seguro. Hay poco... Y es una cosa... No, también es una cosa... Recordá que... ¡Gerdán no se cuento! No podemos jugarlo así, te la parís no llega el cable. Gracias. Muchas gracias. Te iba a decir que... Viste que la envidia de Iggy cuando lo tirás por este y te pegan no se recupera. No se recupera, sí. O sea, tiene como 3 segundos para esperar el carrito. Y eso está más que suficiente para que muera. Además que... Afuera del carrito recibe más knockback. O sea... Es un riesgo... Es un riesgo que le encanta tomar a Iggy igual. Le encanta tirar el carrito. Lo tendría que evitar saltando abajo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bum! Combinación de Mecha, Koopa con... Oh, bolita de cañón y sale el aire. Sí. Entonces... Es Darío, el campeón de la B. Ah, el campeón de la B. Sí. Nos falta atar a NSG ahora, ¿ves? Sí. Ya estamos. Primero la B, después la... Sí, bueno. Es que hay que empezar poco a poco el club. No, no. No, no. Vamos a ganar más panta. Yo... No, todavía no. No, no digas nada porque estás... Claro. Es verdad, me da... La mufra. Prohibió hablar mal de panta. Prohibió hablar mal de panta. Entendé. Según el... Los mismos personajes... Pero vos deciles que fue el más despacio. Es... Es un Iggy campeando, vos. No, no, no. Pero la B, 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 C. Sí, está... Es... Es... Es el Nacho de B. Nacho de B. Nacho de B no pudo venir porque... Sí. 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 O sea, en teoría hay un OG NSG que somos... Yo, Daviol Falcon, Nacho de B. Y... Saiba. El Hombre de Playa. Claro. Claro, esa es la verdadera NSG. Después vino... Después vino... Hubo B y Tino. Sí. ¿Vos Tino no vino? Sí. ¿Vos Tino no vino? 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 No, en el Tino Mnipipo. Claro, pero clásico... Que no venga Tino Mnipipo es clásico ya. No vienes nunca. ¿Vos Tino no vienes nunca? ¿Vos Tino no vienes nunca? ¿Vos Tino no vino? No, en el Smash competitivamente no venía en Mastermind. Sí. Se dice que se le convida mucho coordinar los tiempos con la facultad y... Ah, vos le ganó una vez... Tremenda vida, ¿no? Sí, salió. Claro. Tranquilazo. Ya tiene más medalla que salir. ¿Manetón? Sí. Yo tengo... Verá, yo tengo medalla. Ay, si. No, yo pierda. Se viene a hacer dred? Wow... Está mucho. Este... Acá se le hace el Perfect. Un Cherry form. Claro, ya es muy tarde. Se lo está haciendo mucho Viste, es muy bueno Claro, Marcelo Muy cansado También un tema, viste, que en este stage, como tiene una rampa Salta, y se ve Bola de cañón Y ese es el queso, aquí Dejalo donde está Bande, entonces Uff, tocó el piso, si no se moría Espero que es de counter O sea, igual, mirá que... Muy bien jugado por esto Y yo, cero Y yo, cero Y yo, cero Bueno, eso es el queso, lo tengo Bienvenido